Buenos días chicos, continuamos trabajando. Ahora vamos a tener como tema, sólidos geométricos, pirámide y prisma. En el curso de geometría, ya ustedes me conocen, yo soy Miss Trinidad Burgos. Sólidos geométricos, prisma y pirámide. Las pirámides de Egipto, consideradas dentro de las siete maravillas del mundo antiguo, tienen la base cuadrada. Pero todas las pirámides tienen base cuadrada. No, para que un sólido sea una pirámide debe de tener una base plana y sus otras caras deben ser triangulares. Aquí vemos una base de tres lados, de tres caras laterales. Base de un cuadrado, de cuatro lados, cuatro caras laterales. Ahí podemos ver la diferencia según la base que tienen. Estas figuras son pirámides. Estos sólidos son prismas y se diferencian de las pirámides porque no tienen dos bases planas y sus caras son rectangulares. Entonces, aquí podemos ver la diferencia de las pirámides porque tienen dos caras planas. Esas caras son rectangulares. Observa estos sólidos y determina cuántas pirámides hay. Aquí vemos esas tres figuras y en la parte de abajo la resolución. El primero es un tisma, el segundo es una pirámide y la tercera también es una pirámide. Entonces, podemos ver aquí que tenemos dos pirámides. La número dos dice cuántos prismas observas. Vamos a ver la base y según eso vamos a identificar cuántos prismas hay. En la siguiente figura colorea la base superior del prisma. Vamos a pintar aquí solamente cuál es la base superior. Aquí dice cuántas pirámides observas. Vamos a ver la base para saber cuántas pirámides hay. Colorea la base superior del siguiente prisma. Aquí en la parte de arriba está sin pintar y en la parte de abajo ya lo tenemos pintado. Solamente hemos pintado la parte superior. De acuerdo con el siguiente gráfico de sólidos determina cuántas pirámides hay. Como ya les dije, vamos a ver cómo es la base para saber cuáles son las pirámides. Muy bien chicos, eso ha sido todo. Por ahí.